Ha acabado el monopolio de un partido único y por eso voy a anunciar que esta misma noche me voy a poner a trabajar de manera inmediata para presentarme, primero para hablar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, con todas las fuerzas políticas y con todos los grupos parlamentarios que han salido de estas elecciones del 2 de diciembre, con un objetivo de alcanzar una mayoría alternativa al Partido Socialista y por tanto yo voy a anunciar que voy a presentarme a la investidura como presidente de…